Muy buenos días, hoy es el lunes 15 de abril de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde Radio Red de RCN. Bueno, ganó y perdió Chávez. Ganó porque lo declararon ganador a través de Maduro, esa pésima réplica de un pésimo dictador. El pueblo venezolano salió a las urnas y dio una lección de punto honor y de coraje enfrentado a todo. A un ejército desafiante, a una policía agresiva, a un tribunal supremo de justicia entregado al chavismo, a un consejo electoral que deja dudas por todas partes, a un poder ejecutivo violento contra los derechos de los venezolanos. Y los venezolanos se levantaron. El resultado, tal como lo propone el Consejo Electoral de Venezuela, es de una ventaja de 1.59%. Y surgirán innumerables preguntas. El cierre de la frontera con Colombia. ¿Se quedaron aquí en Colombia los 235 mil votos que faltaban? ¿Qué pasaba con las votaciones en el extranjero? Lo que era visible, lo que era ostensible para el mundo entero. La gente venezolana que quería votar viviendo en Miami tenía que viajar tres días en bus para ir a depositar su voto. Y eso lo hicieron, obviamente, a propósito para neutralizar la opinión de los venezolanos que viven lejos de su patria. Sabemos que aquí en Bogotá son muchos los venezolanos que no se registran para que desde el consulado no sepan sus direcciones, para que no los tengan en la mira, porque tienen miedo, físico miedo, de que algo les suceda. Así pues que Maduro fue declarado ganador de las elecciones en Venezuela. Con un porcentaje de votación tan exiguo que le hace preguntar a uno, ¿se podrá adelantar una revolución sobre la base de un 1% de mayoría? ¿No está diciendo el pueblo venezolano a las claras que no quiere el socialismo del siglo XXI? A pesar de los regalos, a pesar de las prédicas de odio, a pesar de las famosas misiones, a pesar de los médicos cubanos metidos en todos los barrios, los venezolanos no quieren el socialismo del siglo XXI. Esa es la verdad. También hubo votaciones en el departamento del Huila. Los del voto en blanco sacaron una impresionante votación de más de 70.000 votos. Finalmente ganó la mermelada. Todos unidos. Liberales, conservadores, cambio radical, partido de la U. Todos unidos. Y todos unidos para quedarse con la mermelada que reparte el gobierno nacional. Con un candidato liberal en un departamento conservador. Pero además con un candidato especializado en sucesivas derrotas. Se unió la clase política para destruir la opinión espontánea del pueblo del departamento del Huila. Lo que nos faltaba, ministro embustero. El ministro del interior acaba de sacar en el tiempo un artículo que es una vergüenza. Una vergüenza para Colombia y una vergüenza para Colombia. Para el gobierno. El ministro seguramente pensará que de esa manera halaga a su jefe, el doctor Santos. Como si él no supiera que lo del millón de marchantes es uno de esos abusos, de esos actos de cinismo absolutamente detestables. Quienes marcharon en todo el país. En todo el país. El 9 de abril no llegaron a 50 mil. No llegaron a 50 mil. Y este señor dice con toda tranquilidad que fueron un millón de personas. Así se maneja todo el gobierno del presidente Santos, uno se pregunta. Así como maneja el ministro la verdad, como la manipula Fernando Carrillo Flores, se manejan todos los asuntos del gobierno. Me parece que muy flaco servicio le presta a la causa del presidente Santos el ministro Carrillo, que sobre la base de halagarlo lo puso en ridículo ante los ojos de Colombia y ante los ojos del mundo. Cuidado con la cartera vencida de los bancos. Hay un peligroso crecimiento. Mientras tanto, el índice de confianza del consumidor muestra una baja dramática. La situación económica es muy grave. Y a esto se le suma una situación internacional supremamente compleja. La caída en las proyecciones de crecimiento de la China llevaron el precio del petróleo a 88 dólares el barril. Donde se quede ahí, eso solo termina con todas las bonanzas del gobierno de Santos. En Francia, el presidente Hollande en la Negra Noche. El socialismo corrupto. Caissac, uno de los ministros estrellas, es un corrupto que tenía mucho dinero afuera y que lo escondió. E inclusive, llegó a denunciar penalmente al periodismo que denunció su fortuna en el exterior. Hollande tiene el 27% de favorabilidad. Francia no es gobernable para el socialismo en este momento. A Colombia vendrá la Corte Penal Internacional a hacer un examen a justicia y paz. Seguramente dirá que eso no ha funcionado y con razón. Pues eso quedó en manos de un personaje como el exfiscal Iguarán. Los resultados están ahí, a la vista. Pero entonces, ¿qué va a pasar con el diálogo con las FARC? Si la Corte Penal Internacional se muestra no solamente decepcionada, sino que encuentra agredido el derecho internacional público por el mal funcionamiento del proceso de justicia y paz. ¿Qué va a pasar con un proceso encaminado a la impunidad total? Impunidad total. ¿Qué rechazó, válganos Dios, Baltasar Garzón, el hombre contratado por el gobierno de Colombia y por el gobierno del distrito contra gruesas sumas de dinero? Pero, dijo que no era posible la paz con la impunidad total. Sin respeto a las víctimas no puede haber paz. Baltasar Garzón, hasta Baltasar Garzón, está de acuerdo con el procurador Alejandro Ordóñez, con el presidente Álvaro Uribe y con quienes lo seguimos. El proyecto sobre salud y la ley estatutaria. ¿Se va el ministro Gaviria? Otro fiasco para el gobierno del presidente Santos. El robo a Bogotá. Las declaraciones de Emilio Tapia ante los jueces son sencillamente escalofriantes. El robo a Bogotá es mucho mayor de lo que cualquiera llegó a suponer. El edificio en Miami, el avión, los miles y miles de millones de pesos que se robaron de esta ciudad, los morenos rojas y su clan de bandidos. Norcorea. ¿Y ahora qué hacemos? Se preguntará Norcorea. ¿Por qué hoy tiene un desfile espléndido de esos que saben hacer los norcoreanos para festejar el cumpleaños del abuelo del actual dictador de Norcorea? ¿Y qué se sigue después del desfile? ¿A quién más va a amenazar? Se le acaban los argumentos. Se le acaba el chantaje. Y el hambre no se acaba en ese país. Porque hambre es lo que producen en los países socialistas, que son verdaderas fábricas de miseria. Y a propósito, de esas fábricas de miseria recordaremos una fábrica de miseria moral. Hay un libro escrito al terminar la Segunda Guerra Mundial por un alto funcionario de la embajada rusa en los Estados Unidos, que había sido alto funcionario de todo el proceso interno de la Unión Soviética y que cuenta cosas dramáticas. El libro se llama Yo escogí la libertad, o Yo he escogido la libertad. El original lo tenemos en francés, Je choisis la libertad. Pues ahí está contado lo que hizo Stalin con los niños durante la Segunda Guerra Mundial. Esta afición de los bandidos de extrema izquierda por maltratar a los niños viene desde muy antiguo. En Puerto Rico, Caquetá, cinco guerrilleros muertos y tres soldados también murieron en combate. Y en Arauquita murieron otros tres soldados. Pero la tranquilidad es plena. La paz es absoluta en Colombia. Los asesinatos de líderes de restitución de tierras. Un nuevo escándalo del diario El Tiempo. Pero que ha debido empezar el artículo por decir cuáles son sus fuentes de información. Gerardo Vega y Carmen Palencia. ¿Les suenan conocidos, queridos amigos? Ellos son los exguerrilleros que tienen, tendrían tanto que explicarle a este país, si en este país hubiera algo de justicia. Sobre la reunión del foro de Sao Paulo en Bogotá. Hay que liquidar a los enemigos de la paz. Lo dijeron textualmente. Y nadie ha rectificado. Ayer se dictó, perdón, el viernes se dictó medida de aseguramiento contra el exministro de Hacienda y exgerente del Banco de la República, ex presidente de Ecopetrol, perdón, Antonio José Urdinola. Nueva medida de aseguramiento en contra suya. Como decíamos al comienzo, las bolsas están ahora a la baja como resultado de las noticias pésimas que vienen desde la China. El Dow bajó 0.37, el Stoxx 0.82, están bajando ahora los futuros. El precio WTI de petróleo en este momento está a 88 dólares con 56 centavos. El oro de 1.500 bajó a 1.390 dólares la onza Troy. Los alimentos están en baja. El índice general de la Bolsa de Colombia arranca en 13.661. Empezó el año en 15.000. Las pérdidas para los fondos son comunales. Un decapitado y seis estrangulados en Cancún. El turismo para México. Cae por primera vez en muchos años el gasto militar global y hay 11 muertos en China por influencia aviaria. Se han detectado 51 casos. Pánico en el mundo con esa noticia. Y en hoy en la historia recordaremos las vísperas de la llamada guerra de secesión en los Estados Unidos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en arroba hora de la verdad. También pueden sintonizarnos a través de Wunder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y gracias a Grijalva Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada nos pueden seguir a través del Internet. Nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones. La dirección es www.lahoradelaverdad.com.co Son las 6 de la mañana, 12 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos.